Ya es muy tarde Somos niños, queremos ver al maestro Somos niños, queremos ver a Jesús Somos niños, queremos ver al maestro Somos niños, queremos ver a Jesús El maestro está ocupado Hoy no los puede atender Yo los veo tan entusiasmados Pero nada puedo hacer Y más tarde mis pequeños Cristo debe descansar Ya es de noche y tiene mucho sueño Por favor no molestad Por favor no pidan más Ya es muy tarde Somos niños, queremos ver al maestro Ya es muy tarde Ya es muy tarde Somos niños, queremos ver al maestro Ya es muy tarde Somos niños, queremos ver a Jesús Ya es muy tarde Somos niños, queremos ver al maestro Y ustedes quieren jugar Y más tarde mis pequeños Cristo debe descansar Ya es de noche y tiene mucho sueño Por favor no molestad Por favor no molestad Por favor no pidan más Ya es muy tarde Somos niños, queremos ver al maestro Tarde Somos niños, queremos ver a Jesús Ya es muy tarde Somos niños, queremos ver al maestro Tarde Somos niños, queremos ver a Jesús. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte Dios. Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta transmisión Y que se puedan divertir Puedan danzar Puedan bailar Y puedan jugar con nosotros Puedan divertirse con nuestro Contenido Invencible Mi Dios Solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú Solo tú Eres increíble Todopoderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo Eres increíble Todopoderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo Todo exaltado Estás Oh Oh Mi Dios, solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú Solo tú Tú eres increíble ¿A quién? Dios es bueno Aquí en Dios es bueno Nos vamos a un corte Y esperemos que sigan aquí Viéndonos Sigan compartiendo Y dándoles like ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Grande y fuerte ¡Oh Dios! Queremos ver a Jesús El maestro está ocupado Hoy no los puede atender Yo los veo tan entusiasmados Pero nada puedo hacer Y más tarde mis pequeños Cristo debe descansar Ya es de noche y tiene mucho sueño Por favor no molestar Por favor no pida más Ya es muy tarde Somos niños Queremos ver al maestro Tarde Somos niños Queremos ver a Jesús Ya es muy tarde Somos niños Queremos ver al maestro Tarde Somos niños Queremos ver a Jesús Pueden ver allá adelante Con enfermos Él está Él atiende cosas Importantes Y ustedes quieren jugar Y más tarde Y más tarde mis pequeños Cristo debe descansar Ya es de noche y tiene mucho sueño Por favor no molestar Por favor no pida más Ya es muy tarde Somos niños Queremos ver al maestro Tarde Somos niños Queremos ver al Jesús Ya es muy tarde Somos niños Queremos ver al maestro Tarde Somos niños Queremos ver a Jesús Y así le dijo el maestro Dejen que los niños vengan a mí Y que ninguno de ustedes se lo impida Y que sea la última vez Que en asuntos como estos no sea yo quien decida Ok, no lo subestimen, denle en el play Y de ahora en adelante esto vale como ley Es que acaso no se dan cuenta Que en el reino de los cielos posa pura es lo que entra Y si no son ellos, ¿quiénes serán los terribles moralistas? No De seguro si me conocieran, cuenta se dieran Que ninguno de ellos está en mi lista Los que escriben con la mano y borran con el todo De seguro no me los banco de ningún modo Si quieren bailar y jugar, no los detengan Dejen que los niños hacia mí vengan Somos niños, queremos ver al maestro Somos niños, queremos ver al Jesús Somos niños, queremos ver al maestro Somos niños, queremos ver al Jesús No se ven vida Porque en ellos es El reino de los cielos Y si quieren bailar, pues bailemos Y si quieren jugar, pues juguemos No se ven vida Ya es muy tarde Somos niños, queremos ver al maestro Somos niños, queremos ver al Jesús Somos niños, queremos ver al maestro Somos niños, queremos ver al Jesús El maestro El maestro está ocupado El maestro está ocupado Hoy no los puede atender Yo los veo tan entusiasmados Pero nada puedo hacer Pero nada puedo hacer Y más tarde mis pequeños No se ven vida Cristo debe descansar Cristo debe descansar Ya es muy tarde Ya es muy tarde Hola Ya estamos aquí otra vez En su programa Dios es bueno ¡Fins! Esperamos que se sigan divirtiendo Sigan alabando al Señor Y también vamos a iniciar Con lo que es nuestro tema El día de hoy Vamos a iniciar con nuestra bienvenida Y esta es mi bienvenida Bienvenidos a este programa Espero que se diviertan Y que siempre estén alegres Todos los días Todo el tiempo Y que sean muy felices A ver Tu amisa de ahí Que por estos circunstancias Por la cuarentena Y por la tarea No se forman ¡Ay! Sí ¿Quién no está haciendo tarea? Aparte los niños Ahorita en la escuela Estamos haciendo tarea ¿Verdad? Sí ¿Sí o no, Keilita? ¿Verdad, Kei? ¡Sí! Lo que pasa es que Todos estamos haciendo tarea Ya seas adulto Grande Chico Mediano Pues esperamos que estés mirando este programa Y también nuestra amiga Keila Nos va a dar nuestra bienvenida ¡Bienvenidos! Ahora nuestro amiguito Isaac Nos va a dar su bienvenida A este programa Que es Dios es bueno ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Ah! ¿Lo vieron? Aquí todos venimos contentos y alegres para hacer este programa Para que se diviertan Y no se aburran en sus casas Si están haciendo tarea niños Para que lo vean Y se distraigan Se desestresen Y no estén estresados Acuérdense que los niños también se estresan Díganle a sus papás Díganle a sus papás que no les pongan a hacer Que hacer más que la tarea Ana Oigan, oigan Como... Como nosotros tenemos el WhatsApp para que... Para que... Para que sepamos la tarea Ajá Y dice una maestra No... No hagan que se estresen los niños Ajá Ajá Y esa es mi maestra Para que digan... Ay... Es que yo me estreso mucho Por eso casi no hago tarea Ana Sí... Tampoco casi no hago que hacer en mi casa Ajá Porque si no me estreso Por eso... No se estresen para que no les duele la cabeza No les duele la panza Ah No se sientan fatigados Ah... Pero... Eso sí no... Hagan algo Porque si no les va a doler Ajá No... Y... Como que no tiene tantas palabras Pero sí va a seguir apoyando y alegre a este programa Bueno, nuestro tema del día de hoy es... Obedecer a Jehová ¿Cómo, Kailita? Obedecer a Jehová Ah... ¿Cómo, Isaac? Obedecer a Jehová Ah... Muy bien Aquí todos sabemos nuestro tema Espero que ustedes se lo aprendan Que se lo memoricen Y puedan aprender en este programa A ver... Yo les pregunto una cosa Como a los niños de aquí que nos están viendo Y como a los que están aquí en el foro de Dios es bueno Este... Vamos a preguntarles la siguiente pregunta que... Es muy interesante No, no... No repitan las palabras ¿Quién obedece a Jesús o a Dios? Yo... Yo... ¿Quién obedece a Jesús o a Dios? ¡Kailita! Yo... Yo... A ver... Primero... Para ver si obedecen a Dios, a Jesús, a nuestro gran Señor y Dios... Vamos con la siguiente pregunta... ¿Cómo obedecen a Dios? A ver, Kailita... ¿Cómo obedeces a Dios? ¿Cómo obedeces a Dios? Orando... Orando... A ver, ¿qué más? También... Cantando... Ah... También podemos obedecer a Dios cuando obedecemos a nuestros papás... Obedeces tú también a tus papás... Sí... ¿A los dos o nada más a uno? A los dos... Ah... A ver, amiguita Ami... ¿Tú en qué obedeces a Dios? ¿O cómo obedeces a Dios? Yo estoy en el grupo de danza... Y... Tengo donde... Ah... ¿Pero tú oras? Sí... ¿Ayunas? Sí... Eh... Ah... ¿Y das ofrenda? Sí... ¿Sí? Ah, bueno... Estamos considerando que sí dice la verdad... Que todo es verdad... Vamos a ver si es verdad todo... A ver, Isaac... ¿Cómo obedeces a Dios? Orando... ¿Qué más? Nada más... Nada más... Este... También... Obedecer a Dios también conlleva respetar a las demás personas... Respetar a tu prójimo... Para que también respetes a tus papás... A todo... Obedezcas también a todos... Y especialmente a tus autoridades... ¿Vale? También de la iglesia... Eh... A ver... ¿Qué hay... O qué... ¿En qué formas podemos obedecer a Dios? Aparte de orar... Ayunar... Ofrendar... ¿Qué otras formas hay para obedecer a Dios? Amiga Keila... Felicidad... Felicidad... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! Ya vieron... Que la felicidad también conlleva obedecer a Dios... A ver, amiga Keila... Ah, no... A mi sana ahí... ¿Cómo? ¿Qué cosas o qué formas haces o qué formas existen para obedecer a Dios? Eh... Seguir los mandamientos o las cosas que están en la Biblia... Leer la Biblia... ¡Ah! ¡Ah! Muy bien... Eso es aparte de también de todo lo que ya dijimos... Obedecer los mandamientos es como... Eh... La fe... Eh... Gozo... Paz... Paciencia... Bondad... Temblanza... Ven... 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 ¡Ay, ay, ay! Ven... Ven... Así... Más sedumbre... Y... Fidelidad... Amor... Y también podemos... Estos son algunos de los mandamientos... Los podemos usar para también obedecer a Dios... Para ser unos grandes triunfadores y guerreros para Dios, ¿no? ¡Sí! Niños, ustedes son guerreros para Dios... Son unos... Un... Son sus hijos y creen que les obedecen... ¡Yo sí! Ok... Acuérdense, adultos, que hay que ser como niños, eh... ¡Ja, ja, ja! También respondan... ¡Sí! Oigan... Este... Ustedes son fieles a Dios... Eh... ¡Sí! ¿Tienen temor a Dios? ¡Sí! ¿Tienen fe a Dios? ¡Sí! ¿Tienen gozo a Dios? ¡Sí! ¿Tienen paz a Dios? ¡Sí! ¿Tienen paciencia a Dios? ¿Tienen bondad a Dios? ¡Sí! ¿Tienen peninidad? ¡Sí! ¿Tienen macerumbre a Dios? ¡Sí! ¿Tienen amor? ¡Sí! ¿Le alaban? ¡Sí! Aquí vamos a pararnos ¿Alaban Isaac? ¿Tú en qué? ¿En la iglesia o cómo le alabas? ¿Cómo le transmites a Dios la adoración? Bailando y cantando A ver, a ver, a ver ¿Cómo alabas a Dios, Keilita? ¿Cómo alabas a Dios? ¿Cómo alabas a Dios? Alabándole Canto Ah, muy bien Aquí canta Ella alaba a Dios Cantando junto a su mamá Para que la presencia de Dios También baje con la alabanza Y a ver Tú, Ami, Saraí ¿Cómo haces o cómo alabas a Dios? Yo danzo Y estoy en el grupo de danza ¿Y cómo danzas? ¿Bonito, feo o más o menos? No sé ¿Hay qué? Ah, pero hay otro punto más especial Ajá Que también debe Es como Dios Está dentro de nuestros papás Entonces por eso debemos que también Obedecer a nuestros papás Así que no digan que No dijeron que no debíamos que no debíamos que obedecer No, deben que obedecerlos porque es igualito a Dios Porque sabemos que ellos nos dieron de comer Nos dan de comer Y nos dan todo También Dios Aparte Dios Aparte Dios nunca te va a dejar sin ese apoyo Sin ese amparo ¿Cómo decirlo? Ese apoyo Ese apoyo Ajá, ese apoyo De darte comida De no dejarte sin ropa Sin calzado ¿Verdad, amigo Isaac? Sí Oigan ¿Qué les parece? Si les pregunto algunas cosas más Para después Distraernos un poco Porque se me hace que se están aburriendo Pero ustedes comenten Ríense de mí al menos De cómo hablo ¿Verdad, amiga? A mí Sí Porque a mí Cómo habla su mal Este ¿Cómo se llama? Su Ay Vocabulario 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 A ver, amiguita ¿Qué haces? ¿O cómo actúas? Para obedecer a Dios ¿Qué sentimientos haces? Para que Dios se alegre Para que Dios tenga Como obediencia A esos sentimientos Feliz Alegre No me enojo Y no Y no Desobedezco Desobedezco Ah ¿Esos son algunos de los sentimientos Que haces para no desobedecer a Dios? Sí Porque también la obediencia conlleva ¿Qué sentimiento haces al obedecer? Algunos pueden obedecer Y por ejemplo Como cuando su mamá les dice Ve a atender tu cuarto ¡Otra vez! Ay, no Mejor no digo A ver tú Amiga Ami ¿Cuáles son los sentimientos Que impartes Como práctica A la obediencia a Dios? Que pueda Que lo obedezca Hace cuenta que 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 me pide algo Dios Y yo lo debo que hacer O la iglesia los dice Y nosotros lo hacemos Porque sabemos Que es algo Algo que nos puede dar Una bendición A nuestra familia O a nosotros mismos Y por eso es lo que me gusta de ahí Y también Y también Para que no me enoje yo Es respirar Y sacar Respirar Y sacar Oye Pero es algo muy bonito Es algo que yo he hecho Inhala algo bueno Exhala algo malo ¿Cómo? Bueno, no ¿Cómo? Saca lo malo Y métalo bueno Ah, así Para que le entiendan A los niños Saca lo malo Y métalo bueno A ver Y ¿Qué? Ah, no Es que se me olvidan No Isaac Isaac ¿Cómo imparten La obediencia En los sentimientos Para Dios? Feliz Ajá ¿Qué más? No sé Uy Ya vieron Que no sabe Es que aquí Nuestro amigo Como que se enoja Un poco Casi todos los días No hay día Que no se enoje Ah Uy Miren Uy A ver Oigan No Ya quieren pasar A la sesión De juegos y chistes Pero Vamos a empezar Y vamos a ver Un video Como todos los domingos Una enseñanza más Para que ustedes Lo entiendan más Al tema Vamos a pasar Al video De la enseñanza Del día de hoy Que es Obedece a Jehová Entonces vamos a ver Este video Para que lo puedan Entender más Y clasificar más ¿Vale? Ataque Esparlo Oh no Es Esparlo Caleb ¿Quién nos salvará De esta? Caleb Esparlo Usa tus poderes Esparlo Hey ¿Cómo te fue En la escuela? Bien Miren Su capa mágica ¿Qué juguete Es ese? Esparlo Que el mago guerrero Wow Un mago guerrero Si Mi amiga me lo dio A todos Van a ver la película ¿Me llevas mami? Oh Te lo dio un amigo Hmm Y parece que te gusta mucho Vamos a que te dé algo de comer ¿De acuerdo? ¿Dijiste que es un mago? Uh-huh Caleb ¿Y la magia Es de Jehová O de Satanás? De Satanás Sí La magia es mala Y a Jehová No le gusta ¿De veras quieres jugar Con algo Que Jehová odia? ¿De quiénes hablamos En la adoración En familia? ¿Quiénes son ellos? Adán y Eva Ajá ¿Y fueron obedientes? No Desobedecieron Y Jehová Y Jehová se puso triste Y si tú lo desobedeces Y juegas con cosas malas ¿Cómo se va a sentir? ¿Contento? ¿O triste? Triste Sí ¿Y quieres que Jehová esté triste? No Yo no quiero que Jehová esté triste Pues yo tampoco quiero que él esté triste Entonces ¿Qué debes hacer con Sparlock? Estoy orgullosa de ti Me has hecho muy feliz, Caleb ¿Sabes quién más está feliz? Jehová Sí Jehová quiere mucho a los niños obedientes como tú Oye Tengo una buena idea ¿Cuál? Ir a pasear en bici Sí ¡Vamos! Yo les voy a decir lo que yo dije Y van a decir lo que yo dije ¿Verdad, amiga? Que invita A ver ¿Qué les decís? ¿Qué les...? Ay A ver ¡Hola a todos otra vez! Lo primero Voy a decir ¿Qué le entendieron? Pero antes de decirlo yo Lo van a decir mis amiguitos Porque si no me van a copiar Y ustedes también Tienen que haber entendido ¿Verdad? A ver Amiga Kailita ¿Qué le entendiste al video? De que tenía un... Ajá De que le dijo a su mamá Que un amigo se lo dio Ajá El brujo Y su mamá No Y su mamá Le dijo Te voy a dar un cacho de comida Dijo así Ajá ¿Qué más? Y luego la mamá Le dijo que Que si quiere que Jehová Se sienta mal Porque tiene un muñeco Ajá Y le dijo Y le dijo Que la brujería Es del diablo Ajá Ah no Le dijo Que si la brujería Es buena O mala Ajá Y el niño dijo Es mala Ajá Triste Entonces Entonces La mamá le dijo ¿Quieres que se sienta triste? El Jehová Ajá Y luego le dijo Ajá La historia era De Adán y Eva Ajá El ejemplo ¿Verdad? Que desobedecieron Y su mamá Le dijo Al 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 niño ¿Quieres? Que Que si quiere que Que el tío Se sienta triste Ajá Y entonces Lo tiró a la basura Ah ¡Bravo! Vamos a darle un aplauso A Keila Porque es el primer programa Que le entiende Perfectamente A la enseñanza Y espero Que ustedes hayan sido ¿Cuántos programas llevamos? Pues todos los programas Le hayan entendido A la enseñanza A ver amiguita Isa ¿Qué le entendiste A la historia Al video? Que el niño Andaba jugando Con ese mago En la cocina Y que su mamá Le dijo Que ese era malo Porque a Dios No le gustaba la magia Y le puso El ejemplo De Adán y Eva Que desobedecieron Y que Y comieron la manzana Y los echaron de allí Y el niño estaba Se imaginó Una serpiente Agarrando al mago Y luego lo tiró Y su mamá Estaba orgullosa de él También Dios También Bravo A ver amiga Que le entendiste Al tema Al video Yo le entendí Que debemos Que obedecer Bueno Bueno ahí Ahí sale Que su mamá Le da Un ejemplo De Adán y Eva Que ellos Desobedecieron A Dios Y no le hicieron Caso Les dijo Dios Que no comieran De ese fruto Y lo comieron Entonces Este es un ejemplo Este La magia No le gusta A Dios Entonces El niño No desobedeció Sino Obedeció A las órdenes De Dios Y obedeció A su mamá Y que ¿Cómo se llama? Y es bueno Obedecer a Dios Y se siente Muy bonito Ah Bueno Yo les voy a decir Lo que entendí Rápidamente Es que el niño Traía Este niño Se llama Caleb Este niño Traía Un muñeco Pues que su amiguita La había prestado La había regalado Por una cuestión Pues que de juego Y que iba a salir Una película nueva ¿Verdad? De ese De ese maguito Le preguntó a su mamá Que si quería Que lo llevara a la película En final La mamá le dijo Primero vamos a comer A disfrutar De nuestros alimentos Y al terminar De sus alimentos La mamá le dijo ¿Tú crees que La magia Es buena? Y le dijo No Bueno No sé No es buena Y este Y le contestó Su mamá La magia Es de El demonio Es del diablo Es del De algo Que no le gusta A Dios Y le dijo Que Que como es Que él Traía Un muñeco Que tal vez A Dios Lo aborrece Aborrece La magia Aborrece Al diablo Aborrece Al enemigo O sea No lo quiere Como es posible De que lo haya Traído A su casa Porque Tenemos que saber Que la magia Es del diablo Y no es agradable A Dios Y Adán Y Adán Y Eva Le puso Ese ejemplo De Adán Y Eva Que ellos Desobedecieron A Dios Y a poco Él también Iba Desobedecer A Dios Contraer Algo Maligno Para Para ellos Para lo que ellos Realizan Que es Practicar La palabra De Dios Entonces Ahí estamos Viendo Que la verdad Es malo La magia Y es como Un ejemplo Que nos dice La profeta Nuestra abuelita No es Mami Nos dice Que las estrellas Son malas ¿Por qué? Las estrellas De cinco picos Por Porque Las estrellas De cinco picos Son la cara Del Diablo Ah pues sí Ahí estamos Viendo Como el caso Del niño Que la magia Es del diablo Entonces también Las estrellas Son del Diablo Entonces cuando Una ropa No trae O algún objeto O algún juguete Que trae La estrella El día No nos los deja Comprar Agarrar Porque sabemos Que eso es como Una maldición Podría decir Algo malo Entonces Nosotros No estamos Acostumbrados A usarlas Ya no estamos Acostumbrados A traerlas A casa Para ya No contaminar Con lo que es El enemigo Lo que es El diablo Lo malo Lo que no le agrada A Dios A Dios ¿Vale? Ahora La siguiente Pregunta Rápido 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 La siguiente Pregunta Amiga Kailita La siguiente Pregunta ¿Qué tema Pusieron En el video? ¿Abedez a Dios? No ¿Qué tema Pusieron En el video? O sea ¿Qué ejemplo Pusieron Para darle Al niño? Adán y Eva Ah A ver Amigo Isa ¿Qué tema Pusieron? El de Adán y Eva Ah Muy bien A ver Amiga Amí No mejor Amiguita Keila Para dejarla participar Y después Tú sigues ¿No? Sí La magia ¿De quién es Amiguita Keila? Del diablo ¿Y le agrada A Dios? No Porque ¿El diablo Qué es de Dios? Su enemigo Ah Muy bien A ver Ya Esto Es todo Ah No es cierto Les vamos a seguir Preguntando Ustedes Contécenos A las preguntas Que hicimos Para los niños Para nuestros niños Y esperemos Que se le hayan Entendido Este tema Especialmente Con La El video Vamos a un corte Pero también Vamos a jugar Y esperemos Que se preparen Con harina Y un poco De colchón Abajo de su mesa Y después La harina Porque vamos A jugar Y ¡Ataque, Esparlock! ¡Oh, no! ¡Es Esparlock! ¡Kaleb! ¿Quién nos salvará de esto? ¡Kaleb! ¡Esparlock, usa tus poderes, Esparlock! ¡Kaleb! ¡Ey! ¿Cómo te fue en la escuela? ¡Bien! ¡Miren su capa mágica! ¿Qué juguete es ese? ¡Esparlock, el mago guerrero! ¡Guau! ¡Un mago guerrero! ¡Sí, mi amiga me lo dio a todos! ¡Van a ver la película! ¿Me llevas mami? ¡Oh, te lo dio un amigo! ¡Hm! Y parece que te gusta mucho. Vamos a que te dé algo de comer, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Ahhh! 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 ¡Fuerte! ¡Dios! ¡Rey de reyes! ¡Asombroso! ¡Incomparable! ¡Eres increíble! ¡Todo poderoso! ¡Grande! ¡Eres increíble! ¡Eres increíble! ¡Veniste en las tinieblas! ¡Cristo, el saltado está! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Espero que ya estén preparados con su harina! ¡Nosotros ya estamos acolchonados! ¡Porque si no, imagínense la mesa! ¡Unos topazos ahí! ¡Unos cocos ahí en la cabeza! ¡A la cara! ¡En la nariz! ¡En la boca! ¡Que nos sacamos sangre! ¡No, no queremos accidentes! ¡Vamos a jugar! Y vamos a querer primero a dos participantes Nosotros escogimos a dos hermanos ¡Pero! Ustedes pueden escoger, amigos Espero que se conozcan Pueden escoger las siguientes preguntas O pueden hacer las de ustedes Los participantes van a ser Keilita y... ¡Puza! ¡Woohoo! ¡Párense, párense! Los dos de este lado No van a agarrarme la harina Pongan las manos atrás ¡Atrás! ¡En la espalda! Van a contestar las preguntas Pero obviamente El que sea Lo vamos a agachar ¿Sí? ¡Sí! Tal vez los dos al mismo tiempo Tal vez uno Entonces Vamos con la primera pregunta Amigami ¿Quién es el menor? A ver la siguiente pregunta Dice ¿Quién es el más enojón? La siguiente La siguiente ¿Quién es el más enojón? ¿Quién es el más enojón? Aunque la gente se burlaba Con su fe un arco La siguiente ¿Quién es el más gritón? ¡Ah! ¡Eh! Dice ¿Quién es el niño De mamá? Los dos Los dos Dice Dice ¿Quién es la niña o el nubio de papá? A ver, ¿quién otra? ¿Quién otra? A ver, ¿quién quedaba con sus manos? Ahora la cuerdan. Vayan, una por uno, una por uno. Muestra la cámara, Key. Ahora tú, Isaac. Ahora Isaac va a preguntarnos las va a leer las preguntas de aquí y nosotros vamos a hacerlo, ¿vale? Pero nosotros mismos nos empinamos porque Isaac es muy malo y no queremos accidentes, ¿vale? Isaac, llamamos a Isaac. Primera llamada para Isaac. Segunda llamada para Isaac. Aquí está Isaac. Hace para acá. A ver, vamos a empezar, amiga. Bueno, hermano. A ver, Isaac, pregunta. ¿Quién es el menor? Se tiene que empinar bien. Sí, Ami. ¿Quién es el más enojón? Abella. ¿Quién tiene más amigos? Claro, Keirri. ¿Quién es el más gritón? ¡A mí no se vale! ¡A mí no se vale! ¡A mí ya! ¿Quién es el libro? ¡De mamá! ¡A mí no se vale! ¡A mí no se vale! ¿Quién es el niño del papá? ¡Otra! ¿Quién se baña más seguido? ¡Al viento! ¡Aquí, ya alcanzo la viola y cara! ¡Bravo! ¡No pongas sus manos! ¡Vamos tan cortes, ¿no? ¿No les parece que vamos tan cortes? ¡Aquí, ya alcanzo la viola y cara! ¡Chiste! Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo exaltado está ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! Hola, ya estamos de regreso, ya medio nos limpiamos, todavía nos queda un poco de harina, vean, vean, a ver, ya iniciamos con la sesión de chistes, aquí se ven un poco gritan, es verdad, a ver, vamos a empezar con el primer chiste, ¿quién empieza? ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? ¿Por qué? ¿Por qué es donde están los focos? Vamos con el siguiente y esta vez me toca a mí. A ella. ¿Saben? Me veo muy bella. Y nosotros no nos vemos ya. 9-1-1, le marcan, ¿no? 9-1-1, ¿cuál es su emergencia? Y le contesta, ayúdame, mis piernas no me responden, mis piernas no me responden. Y le contestan, tranquila señora, eso es normal, las piernas no hablan. 9-1-1, ¿qué le dice una piedra a otra piedra? 9-1-1, ¿qué le dice? 9-1-1, nada porque no hablan. ¡Ah, bravo! 9-1, no hablan. 9-1, vamos con la señorita Ami. 10-1, ¿qué? 10-1, cierre. 11-1, el chiste ya, perdón. 11-1, dice, una señora le dice al camarero, este filete tiene mucho nervio. Nervis, mucho nervios Y le contesta el camarero Normal, es la primera vez que se lo comen Sí, uno se pone nervioso Hasta uno se pone nervioso de estar delante de los paparazzis A ver ¡Paparazzis! ¡Vamos con el siguiente chiste! ¿Cómo le dice una iguana a su hermana femela? ¿Cómo? Somos guanitas ¡Ay, qué bonito! El siguiente chiste Pica la nariz Había un hombre tan feo, pero tan feo, pero tan feo Que la única persona que le guiñaba era su oculista A ver, con el siguiente ¡Ah, no! ¡Ah, Misha de ahí! Llegó un joven a una librería y pregunta ¿Tiene libros para el cansancio? Le contestan Sí, pero están agotados O sea que el libro es para... Sí, no es lo, son libros para el cansancio Y aún ellos, o sea, tú que estás cansado Pues te quieren activar Y entonces pues están cansados ellos mismos, ¿no? A ver, vamos con el siguiente ¿Para qué una caja? ¿Para qué va una caja de gimnasio? ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer caja fuerte ¡Ah! Vamos con el siguiente chiste que a mí me toca ¿Sabes por qué los niños no van a la escuela en la noche? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay... ¡Uh! ¡Utaka! Vamos con el siguiente chiste ¡Uh! A mí Dice ¿Cómo se le llama a un pelo en la cama? ¡Cómo! ¡Bello durmiente! ¡Ay! Ya resultó que el pelo es la princesa. A ver, vamos a ver el siguiente. ¿Por qué le dio un paro cardíaco a la impresora? Porque tuvo una impresión muy fuerte. Vamos con el siguiente chiste que me toca a mí. ¿Por qué Drácula está feliz? ¿Por qué? Porque... No, porque toma sangre opositivo. Vamos con el siguiente, amiga Ami. ¿Cómo le des un pingüino a una pingüina? ¿Cómo? No, como tú ninguna. ¡Ah! ¡Ah! Vamos con el siguiente chiste, amigo Issa. ¿Qué le dijo un huevo a un sartén? ¿Qué? Me tienes frito. ¡Ay! A ver, amiga Kayla, ¿no tienes otro chiste? ¿No tienes otro chiste? ¡Tengo un chiste! A ver... ¿Por qué el castillo no le ha hablado a otro castillo? ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra, otra, 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 otra! ¿Por qué? ¿Por qué el castillo no le dijo un chiste a otro castillo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los castillos no hablan. ¡Ah! A ver, vamos con el siguiente. ¿Tienes otro a mí? Sí. Dice así. Dejen... A ver... Dice... ¡Ah! ¡Déjenme acordarme! A ver, otro chiste no tienen. Ahorita me acuerdo. Dice así. Y este fue la sesión de chiste... ¡Peren, peren, 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 peren! Faltó algo. ¿Se acuerdan del juego anterior? Sí. ¿De qué juego? Sí. ¡De los vasos! ¡Ah, sí! Pues saltó algo el día de hoy. ¡Ah! Sí, cierto, pero ese es al último, amiga. Ese es al último. Es una sorpresa. ¿Vale? A ver, vamos y acabamos nuestra sesión de... ¡Chiste! Oigan, oigan, ya pasamos a la sesión de consejos. ¡Ah! A ver, el consejo de nuestro amigo Isa, ¿cuál es? Del tema, obedece a Jehová. Que obedezcan a Jehová y que no hagan nada malo. ¡Ah, muy bien! A mí, a mí. A ver, la recomendación... ¡El consejo de Keila! ¡Ay, aquí ya estornudó alguien! ¿No, no tienes ningún consejo? Sí, sí, sí. Espera, por el tiempo agarra. ¿Qué? Que le ayuden a sus mamás, eso le ayuda a Dios. ¿A qué más? Debemos de obedecer a Dios. ¡Ahora danos una carita feliz para Dios! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah, qué bonita! ¡Ja, ja, ja! A ver... ¡A mí! ¡Danos un consejo para todos! Mi consejo es que obedezcan a Dios y que Dios los va a recompensar grandes o chiquitos. ¿Qué más? Grandes o chiquitos. Entonces, deben de obedecer a sus mamás, a sus papás y a todos sus líderes de la iglesia. ¡Ja, ja! ¡Haz de cuenta! Tus líderes de la iglesia te piden que vayas por algo, ve por eso, porque sabemos que son los líderes. ¡Ah! ¡Muy bien! A ver, yo me toca dar mi consejo. Espero, espero que se hayan divertido en este programa, pero también les voy a dar mi consejo. Mi consejo es que puedan obedecer a Dios, que Dios le agrade lo que haga. Obviamente a Dios le va a agradar todo, pero especialmente si estás feliz, si estás alegre, si no te enojas, es mejor que no te enojes. Es mejor que estés feliz todos los días de tu vida, todos los días y cada momento. Y que tú puedas ser esa persona que pueda obedecer a Dios, ya sea dando y obedeciendo todos los mandamientos y también dándole ese gozo, todo lo que es para Dios, ¿verdad? Pero también darles ese amor, ese poder orar, ofrendar y adorar a Dios. Y eso, espérense, espérense, espérense. Tengo que decirles algo muy importante, pero nuestro amigo Isa ya se fue. Es que nuestro amigo Isa, ¿se acuerdan que la semana pasada, el día anterior de nuestro programa, en un juego que jugamos, ganó nuestro amigo Isa? Pero no importa, era su premio, pero para el otro momento, la otra programación, tal vez se lo estaremos dando aquí todos juntos, como ustedes y nosotros, para Isa, que él es el ganador del juego. Aquí no pudimos ganar hoy, el día de hoy en este juego. Yo espero que... ¿Qué manera de orinajo? Sí. Oigan, ya se terminó nuestro programa. Ah, vamos a decir algo chistoso del video, ¿vale? Arriba, todos arriba, levántense todos. Vamos, Kay. ¡Uh! Kaylita, levántate. Y esperamos que se hayan divertido en este programa, que hayan tenido toda la diversión en este programa, que hayan divertido y aprendido algo en el día de hoy, que fue lo de obedecer a Jehová. Obedécelo en todas las virtudes y espero que te la hayas pasado bien, que te hayas divertido. Compártelos y dale like, me encanta, me importa. Y espero que ustedes siempre sigan sintonezándonos en todos nuestros programas, cada domingo a las seis de la tarde, en este programa. Y esperemos que nos van al siguiente programa. Síganos viendo, denos laos. Y sigan, y comenten. ¡Uh! Comenten. Comenten. Y comenten cosas bonitas. No, así, amiga, Kayla va a danzar un poco. ¡Vamos! Un hombre que un arca construyó, pronto vinieron muchas lluvias, y un gran diluvio apareció. Junto con toda su familia, y los animales en el arca entró. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr. Escuchar rugir al fuerte león, y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé, y con los animales yo quiero correr. Danzar con los monos, y cantar así. La, 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 la. Luego pasaron muchos días, hasta que en la tierra se secó. Dios dibujó un arco iris, para recordarnos de su amor. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr. Escuchar rugir al fuerte león, y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr. Gracias por ver el arca de Noé, ¡golos adaptándole! La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Y el único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi única verdad